En Chihuahua no vamos a tener esta situación. Chihuahua ha estado. En cuarenta de las situaciones es un poquito más difícil, pero masivos no. Vemos adecuaciones en el nivel de empleo. Realmente lo que nos vamos a enfocar mucho es a no sustituir a la gente que decide ir a otros empleos. A dejar que la rotación natural que se da en nuestra ciudad compense la reducción en las cargas de trabajo. No cuesta nada.